A raíz del conflicto del transporte en la ciudad de La Paz, algunos dueños de motorizados optaron por desarrollar el servicio denominado Carpool. Conozca de qué se trata. ¿Qué significa el Carpool? De inicio nos hemos organizado todos los vecinos vía el grupo de Facebook que te había mencionado y nos hemos ido organizando por zonas, por barrios. Entonces las personas que están dispuestas a brindar el servicio, como yo, anunciamos vía WhatsApp la ruta y el horario en el que vamos a cumplir esta ruta. Es una buena iniciativa, genial, una alternativa a los minibuses y cualquier otro tipo de transporte que ya tenemos varios, pero es una buena iniciativa. Vamos a combatir de cierta manera el mal servicio que hemos venido sufriendo y los malos tratos de parte del transporte público a partir de estas iniciativas, pero que también sean tomadas con conciencia, tanto como por las personas que toman el servicio, como por los conductores que estamos brindando el servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!